En 1679, Europa vio el matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans, princesa de Francia y sobrina de Luis XIV. Este matrimonio refrendaba la paz alcanzada entre Francia y la monarquía hispánica. El marqués de los Balbases, que había sido uno de los españoles en las negociaciones de paz, recibió una plenipotencia para ir a París, para concertar las condiciones del matrimonio y después acompañar a la princesa en su viaje a Madrid. La boda entre Carlos II y María Luisa se consagró definitivamente el once de de noviembre de 1679, en Quintana Paya, cerca de Burgos, España. Es sabido por todos, la profunda pasión que este monarca sentía por su joven esposa francesa, desde el momento en que la vio por primera vez en un retrato, que le mostró su medio hermano, Juan José de Austria. Al principio, María Luisa tuvo dificultades para adaptarse a la rígida etiqueta de la corte española. No le permitían comer en privado, asomarse por las ventanas, vestir a la moda, hacer fiestas, bailes y reuniones. Solo le permitieron tener un par de loros que trajo de Francia. A pesar de que María Luisa no sentía en principio la misma pasión hacia su esposo, con el tiempo llegó a encariñarse con él. Poco después de la boda, el marqués de Arcourt escribió. Temí que la reina fuese muy desgraciada. Veo con satisfacción que las cosas cambian de aspecto. El rey está enamoradísimo y la complace en todo lo que pide. El pueblo y la corte española se desesperaban por la tardanza en la llegada de un heredero. Se sometió entonces a María Luisa a algunos métodos inadecuados, en su intento de curar su supuesta infertilidad. Pasaron los años, pero la joven pareja real no perdía la esperanza de llegar a procrear hijos. Tras casi diez años de matrimonio con Carlos II de España, María Luisa murió de forma inesperada. Un día después de dar un paseo a caballo, la reina empezó a sentir un fuerte dolor en el vientre, que la tuvo postrada en la cama toda la tarde. Falleció al anochecer del día siguiente, el 12 de febrero de 1689. Se ha barajado la posibilidad de que muriera de apendicitis, enfermedad mortal en aquella época. Según un testigo, en su lecho de muerte, María Luisa se despidió así de su marido. Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo. Poco después de la muerte de María Luisa, los ministros españoles comenzaron a arreglar una nueva boda para el rey. Las principales candidatas eran la princesa toscana, Ana María Luisa de Medici, y la princesa alemana, Mariana de Neoburgo. Le mostraron a Carlos los retratos de ambas jóvenes, quien al contemplarlos dijo. La de Toscana es guapa, y la de Neoburgo, no se puede decir que sea fea. Entonces, giró su mirada hacia un retrato de la difunta María Luisa, y tras suspirar, exclamó. Esta sí que era hermosa.